Es el número veinticinco, Grosso Sofía Marcial. Gracias. Bien, eligió la vivienda ubicada en Estanislao López 775. Aplausos. La bolilla correspondiente al número 60. Tonanemi Leonardo Gonzalo Javier, Sara Alejandra. Aplausos. 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 Perfecto, eligió la vivienda ubicada en calle Estanislao López 791. Aplausos. La bolilla corresponde al número 34. Marín Carlos Osvaldo, tensa en la mesa de cambia. Estaba decidido. Estalilado López, 757. La bolilla número 51. Salud, Rodrigo Meximiliano. Salud, Rodrigo Meximiliano. Estalilado López, 761. La bolilla es la número 5. Ayala, Walter, Matías, Estalder, Martín, Norma. Bien, eligió la vivienda ubicada Estalilado López, 785. La bolilla número 22. Gómez, María Angélica. Ese es el pasaje. Eligió la vivienda ubicada en pasaje 4 de noviembre 2350. Bolilla número 37. Miranda, Marín Eduardo, Pedroza, Andrea Soledad. Bien, han elegido la vivienda ubicada en pasaje 4 de noviembre 2351. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bolilla número 54. Bolilla número 54. Cejas, Bertina Graciela. Aplausos. 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 Bien, eligió la vivienda ubicada en pasaje 4 de noviembre 2334. Aplausos. 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 Bolilla número 33 López Oscar Alfredo Eligieron la vivienda ubicada en calle Mitre 2331 La bolilla número 9 Cerrudo Genaro Víctor Maximiliano Con el señor Micaela Eligieron la vivienda ubicada en pasaje 24 de noviembre 2330 Gracias por ver el video Bien, restan todavía ocho viviendas para sortear. La borilla es la número 43. Palomcio, Ricardo, Fabián, Ita, Marcela, Alejandra. Eligieron vivienda ubicada en pasaje 4 de noviembre, 2366. La borilla es la número 6. Banco, Julián, Nicolás, Marcela, Benina Soledad. La vivienda ubicada en Entre Ríos 766. Bonilla número 21. Galtán Sebastián Raúl, Seguridad Yamila Natalé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias! La vivienda ubicada en calle Mitre, 2335. Bolilla número 16, Espíndola Ángel Víctor Maneo, López Pamela Eri. La vivienda ubicada en calle Mitre, 2367. Bolilla número 15, Espíndola Ángel Víctor Maneo, López Pamela Ángel Víctor Maneo. La vivienda ubicada en calle Mitre, 2371. ¡Gracias! ¡Gracias! Policia número 14, Díaz Nancy María. ¡Gracias! ¡Gracias! Bolilla número cincuenta y dos El chame Facundo Jesús, Sosa Janella Eligió la vivienda ubicada en calle Entre Ríos 776 Y vamos a proceder a sortear el último de los titulares, luego comenzaremos con los suplentes Bolilla número 23 Bonda Leandro Andrés Rica Caballero Azuletar Y la última vivienda que quedaba por elegir era la ubicada en calle Entre Ríos 780 ¡Suscríbete al canal!